Anda Zapata también por acá por la parte de prensa del Estadio Centenario pero será el número 8, Alberti seguramente el encargado de pegar ¡Tipo Zapata! Este es nuestro querido colega Ahí está Alberti, va a darle a Alberti señores Arco de la tribuna, Colombre, va a llegar el 8 Se va a adelantar Alberti, nutrida barrera de River Polenta por afuera de la barrera, Alberti con la derecha Jugada preparada, ¡Colo! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Ramírez! ¡El Colo Ramírez! Todos esperábamos, el tiro libre directo al arco Estaba Alberti perfilado, estaba Polenta Uno de derecha, el otro de izquierda Polenta sorprendió a todos Puso la bola por bajo, le dio una caricia Buscó el área, entró desde el punto del penal el Colo Invadió por detrás del rival Y de Puntín, definió para poner el primero de la noche A los 22, ¡Ramírez! El goleador del campeonato uruguayo Dice que Nacional gana 1 a 0 Jugada de laboratorio, ¿eh? Maidin, preparada, traída Desde los céspedes, desde la ciudad deportiva Toda la inteligencia de Polenta Todo el olfato goleador del Colo 1 a 0 el bolso Un golazo de Nacional, realmente un golazo de Nacional Por la elaboración de la jugada Por la inteligencia de Polenta Y por la diagonal que el Colo Ramírez va a buscar Cuando Alberti parecía que remataba a Polenta de primera Jugó para el Colo Creo que la pelota iba más para Zavala Que no llegó a tocarla El Colo de Puntín definió Y Nacional pasó a ganar En la primera tocada a fondo en el estantelario Es otro golazo de Super Super Fútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Está todo River defendiendo en el área Alberti se queda cerca Va Fagundes en el cuarto del Círculo del América con Amsterdam Punta derecha, pierna diestra 1, 2, 3, 4, 5 camisetas de Nacional Azules hoy esperan Va Franco, va Franco, va Franco Centro, a cabezazo Gol, Bocanegra Gol De Nacional Para mi Bocanegra Saltó el número 2 Entre un montón de hombres Centro de Fagundes Abierto Se fue alejando del arco Atacó la bola Bocanegra Metió el cabezazo ganador Para que Nacional duplique El 2 con el segundo En el amanecer del segundo periodo Bocanegra En el área rival Ganó Cabezazo y marcó un segundo tanto Para empezar a bajarle tempranito La cortina de este partido Es otro golazo de Super Fútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Carneiro, va Carneiro Va Carneiro, va Carneiro Va Carneiro, va Carneiro Es gol de Carneiro, es gol de Carneiro Sí, es gol de Carneiro Gol De Nacional Carneiro Gonzalo Carneiro El 20 Recibió una pelota Un pase largo Para que él mismo Fuera a picar Habilitado ahí entre los centrales Y cuando salió Formento Con la clase Que lo caracteriza Puso la pelota entre las piernas del arquero Para marcar el tercero Y de paso Y de paso estrenarse En la red adversaria Como hombre gol de Nacional Carneiro A los 22 Nacional prepara De buena manera El clásico Carneiro Lo hizo 3 a 0 Un gran pase De Francisco Girera Que ha jugado Un partido notable En la jornada de hoy Jugando de 5 El puesto que recoba Le encontró el Nacional Un pase filtrado A espalda de los zagueros Carneiro Partió habilitado Definió en forma magnífica Entre las piernas De guardameta Para sentenciar a Formento Para que Nacional Se floree en el estadio Gana, guste, golea El tricolor Era más que River Está bien la distancia Es otro golazo De Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal